Bien, jugamos 19 y moneditas, acá la tiene Diego Hernández recién ingresado, jugó hacia adentro con Martínez Viene para Diego Hernández, frontal al arco, le va a pegar el zurdazo de Diego Y chazo, le queda a Maxi Pérez, lo tiene, está gol ¡Gol! 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 ¡Genio! ¡Qué bien te salieron los cambios, viejo! El disparo frontal de 25 metros de Diego Hernández, dio rebote y chazo, que voló al vertical derecho Y Maxi Pérez apareció, en aparición fantasmal, y creo que te digo más, puso la suela y con los tapones, le dio para que mansamente la pelota atraviese el lago online, con y chazo derribado en el suelo, y a los 20 minutos del segundo tiempo, gana el local, 1, 2, 1, Danubio 0, Maxi Pérez, el del cabello rizado, cuando Danubio era un poquitito más que Wander, Carreño mete 3 cambios seguidos, y vaya que efectividad, Diego Hernández, un zapatazo, un misil, que no pudo con ten y chazo, y por supuesto, Maxi Pérez, el hombre que está a la pesca, apareció desde atrás como un fantasma, para empujar la pelota y poner la apertura, aquí en el parque afro Víctor Viera, gana Wander, cuando hasta ahora, no había hecho grandes méritos para merecerlo, pero tuvo efectividad en Maxi Pérez Ah, Víctor, hacemos la vida más fácil Bueno, la paseta cambia, Carreño tiene un 10, ¿no?, con esto, ¿no?, pone a los jugadores y le hacen el gol, increíble Cambios que cambian 12 menos 20 de la noche, en todo el país, estás en la radio del fútbol oriental Miró que pelota gana Maxi Pérez desde la izquierda Ahí va Diego Hernández a buscar el pase, viene, es la personal, le queda Hernández, gol, 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 gana Wander Gol, 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 de Wander, cambiaron figuritas En el primer gol había sido remate de Diego Hernández, rebote del arquero, la manda a guardar Maxi Pérez Aquí al revés, hubo remate de Maxi Pérez, que la mayor virtud fue ganar una pelota en salida de Danubio por la derecha Fue generoso a correr, marcó, se la llevó, remató, rebotó y Diego Hernández la empujó al fondo de las piolas Y a los 49, casi 50, cifras definitivas, 2 a 0 el bohemia, Gustavo Devolución de gentileza, pero hay que ver la pelota que roba Maxi Pérez La peleó, la cuerpeó, salió disparado hacia el arco, remató Y Diego Hernández, ni lento, ni perezoso, la mandó a guardar y pone el final Aquí en el parque de José Víctor Viera, gana Wander, ganó Wander, 2 a 0 Y hay que ver cómo se festeja en el barrio bohemio ¡Hábitam, hacemos la vida más fácil!